Y también respondemos a las preguntas de los diferentes pacientes que nos comunican sus dudas sobre enfermedades de ellos, los familiares. Hoy vamos a hablar o continuar el tema que hemos discutido en mes de noviembre, que tiene que ver con hipertensión arterial, complicaciones. Hola, saludos a todos. Saludos a Hugo, Wilreyes, Ocre, líder, novia peinado. Gracias por estar acá. Hoy vamos a continuar con el tema de hipertensión arterial con complicaciones. Y específicamente vamos a hablar de la hipertensión arterial complicada. Así es, así es complicada. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que un paciente tiene una hipertensión arterial complicada? Cuando tiene complicaciones cerebrales, cardíacas, periféricas, hablamos de trastornos arteriales de las piernas, o las renales también, sobre todo. Recordemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta sobre todo la pared de las arterias, ¿ok? La parte de las arterias de todo nuestro cuerpo, y hablo del cerebro, carótidas, son unas arterias que salen del corazón, diríamos, y van hacia el cráneo, hacia el cerebro. Las arterias cardíacas, las arterias que van a los riñones, son arterias renales, y también las arterias que irrigan la parte de nuestros pies, la parte más distal de nuestro cuerpo. Entonces, ¿la hipertensión arterial favorece la estrechez de estas arterias de cualquier parte de nuestro cuerpo? Sí. Generalmente, cuando una persona se diagnostica que tiene un problema arterial, es decir, de flujo hacia un tejido, debemos de asumir que otros órganos también ya están afectados, aunque no tengamos todavía el diagnóstico en la mano de certeza. Por ejemplo, tengo un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene una angina de pecho. O sea, yo debo suponer que también debe tener estrechez de alguna arteria renal o cierto grado de insuficiencia renal. Para eso, para tratar de buscar ese diagnóstico, le vamos a mandar a exámenes renales, como proteinuria en 24 horas, o microduminuria también, y creatinina. Si le salen alterados al paciente, podemos mandarle a hacerle un ultrasonido renal, el cual va a hablar de la morfología de los riñones, del grosor de la corteza renal, que es uno de los trastornos que se afecta en la forma, en la morfología de los riñones, diríamos. Y también los que hacen un ultrasonido y reportan si el riñón tiene algunos cambios en la forma, en la ecogenicidad, así lo dicen ellos, de los riñones que hace sospechar que tenga un daño renal crónico. Eso refuerza un poco más la sospecha de que en este paciente con hipertensión de más de 10 años, generalmente, hay cierto daño renal por hipertensión anterior. En las piernas, debemos de tomar los pulsos a los pacientes, los pulsos pedios y los tibiales posteriores. El pulso pedio, para los médicos, es una parte del empeine, ¿no?, de su pie, de cada pie del paciente. Va desde el dedo gordo, diríamos, hasta el maliolo lateral, por arriba, usted palpa el pulso, es necesario. Y también buscar el pulso tibial posterior, que es el maliolo medial, por debajo, ahí uno aprieta y busca el pulso tibial posterior. En los dos pies hay que hacerlo. Les comento que hay pacientes que tienen agenesia o falta de uno de estos pulsos y no es porque tengan una estrechez de las arterias, sino que así nacieron. O ese pulso es muy débil, pero no significa que esté estrecha por grasa. Ok, pero sí es un comentario. Entonces, pasamos al corazón. En el corazón, en el corazón, realmente no hay ningún examen que no sea caro para uno estar seguro que esa persona tenga sus arterias limpias. No lo hay. Lo directo es la angiota coronaria, que vale mil y pico dólares, mil trescientos, un cateterismo que vale por los tres mil. Pero entonces ahí utilizamos otros estudios no tan caros para tratar de buscar si esa persona tiene o no grasa en las arterias del corazón. Podría situar uno de los más comunes utilizados, son las pruebas de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo, al paciente se le pone una máquina a caminar. La máquina tiene un protocolo establecido, automático. No es que uno pueda modificarlo, ¿no? Y a Juan le pongo una escala y a Pedro le hago otra conveniencia. No, no, no. Cuando uno sospecha en un paciente que tiene grasa en las arterias y tiene dudas sobre todo, porque estamos buscando el diagnóstico, se llama prodeferción diagnóstica. O sea, se utiliza un protocolo que llamamos BRUCE. Ese protocolo BRUCE, cada tres minutos la máquina de esfuerzo incrementa un poquito de inclinación y de velocidad. Cada tres minutos. Y eso, bueno, se para generalmente cuando el paciente tenga síntomas. O decimos los médicos, y le aclaro esto importante, voy a hacer un hincapié. Cuando el paciente alcanza la frecuencia cardíaca programada, eso así lo decimos los cardiólogos. ¿Qué significa eso? Y quiero que lo sepan ustedes todos, porque voy a hacer un paréntesis, y espero no perder la idea. Hago un paréntesis para aquellos que son sanos y entrenan solitos. Se van al gimnasio y hacen tratamiento de endurance, de ejercicio, de carga. Hace poco vi una muchacha, como 25 años, que me comentaba que hace dos horas diarias de esfuerzo físico intenso. Me dio a entender que era matarse, que lo hacía, ¿ok? Duro, duro. Me dijo ella que era durísimo, de todo hacía, hasta reventarse. Así, claro. Y que jugaba fútbol hasta hace unos cuatro años, o sea, que se corría. Pero que últimamente ella ha notado que cuando llega a 200 latidos por minuto, se fatiga mucho. Oigan bien, ella tiene un smartwatch, un reloj que mide frecuencia cardíaca. Se ha notado que el corazón últimamente, cuando ya está en la carga, dándole durísimo, ¿no? Llega hasta 200, ahí se fatiga y siente que se puede desmayar. O sea, me la enviaron para valorar, a ver si tenía un problema. Oigan, entonces, bueno, la muchacha aparentemente sana, delgada, no padece nada, ha entrenado fútbol todo el tiempo. Entonces, capacidad física tiene, ¿no? Estamos claros, ¿no? Ok. Entonces, ok, le pregunté qué edad tenía, menos 25. O sea, hay una fórmula en cardiología que es la fórmula límite de frecuencia cardíaca para cada persona cuando entrena. Que es 220 menos la edad. 220 menos 25 es 195. Entonces, ese es el límite de frecuencia cardíaca a que todo, cualquiera persona, no debe pasar cuando entrena. Porque a esa frecuencia es que su corazón es lo más que puede todavía sacar el oxígeno a la sangre que le llega sin lesionarse, diríamos. Para hablárselo a ustedes de forma sencilla. Y 190 menos la edad es la frecuencia cardíaca submáxima, que es el límite que la persona debe alcanzar para optimizar su rendimiento cardíaco cuando entrena. ¿Cómo es eso, doctor? Si yo estoy entrenando y yo quiero mejorar mi fisiología cardíaca, sentirme bien y saber que lo que hago, entrenamiento físico, el gimnasio, me está ayudando a mi corazón a que funcione más efectivamente, a que mi presión se regule mejor, a que mi ritmo cardíaco con el tiempo, con los esfuerzos que haga, vaya bajando, eso sea el entrenamiento. Yo debo alcanzar mi frecuencia cardíaca submáxima siempre que yo entrené y mantenerla ahí. Al inicio me va a costar mucho mantener mi frecuencia cardíaca submáxima, que en caso de la joven es 190 menos la edad, es 165 frecuencias cardíacas, porque tiene 25 años. O sea, ella tiene que hacer correr, digamos, no sé a qué carga para ella, y cuando su reloj le marque 165, ella no debe incrementar más ni la carga, ni la instalación de la máquina, ni la velocidad, para que simplemente ella con ese esfuerzo se mantenga, y su frecuencia cardíaca se mantenga en ese valor, 165-170. Ella va, no sé si va a aguantar 3 minutos, 6-6 minutos a esa velocidad y a esa carga de ritmo cardíaco, pero ciertamente si ella aguanta 6 minutos durante una semana, la próxima semana va a aguantar 7 minutos, la otra 8, la otra 9, con la misma carga. Y eso ya es mejor, porque ya no se está cansando, ya está entrenando, ya está adaptando su corazón a esa frecuencia cardíaca. Lo que quiero decir es que hay una frecuencia de límite en forma de las personas, aunque sean saludables, y ella, por entrenar sin ninguna condición, sin ningún entrenamiento, o sin nadie que le esté ayudando o apoyando, ella simplemente entrena hasta, como dice, hasta reventarse, y ahora se está sintiendo los efectos. Entonces, ojo, pues uno no puede pasar su frecuencia máxima de entrenamiento, que es 220 menos la edad, a cualquier edad. Pero cuando hacemos pruebas de esfuerzo para personas que sospechamos que tienen problemas cardíacos, por supuesto, no podemos obviamente pasar esta frecuencia, porque sí, si las pasamos, la prueba va a dar falsamente negativa, porque vamos a provocar al paciente un problema que no tiene tal vez. Y cuando entonces hacemos la prueba de esfuerzo al paciente, que sospechamos que puedan tener problemas cardíacos, la vamos a llevar siempre a la frecuencia submáxima. Generalmente, por supuesto, las personas que atendemos, después de que sospeche de problemas del corazón, no tienen 25 años, tienen 45, 50, 60 años. De modo que su frecuencia a alcanzar no es tan alta, ¿no? Generalmente 140, 150, 160, y entonces le llamamos pruebas submáximas. O sea, el cardiólogo pone al paciente a la máquina de esfuerzo, vigilando la pantalla, que pone los electrodos, y el paciente, la máquina automáticamente aumenta, empieza a caminar, y miren qué interesante es nuestro corazón, qué bueno es. Los primeros dos minutos el paciente, la frecuencia aumenta, empezó con 80 y está en 100 ya a los dos minutos. Pero el minuto 2 al 3, la frecuencia cardíaca ya no aumenta más, porque su corazón se adapta, nuestro corazón se adapta rápidamente cuando usted tiene una necesidad de trabajo. Hablamos de trabajo, una carga de trabajo, un ejercicio físico, a eso llamamos carga de trabajo. Entonces, el cuerpo es brillante, se adapta a eso, y del segundo al tercer minuto no aumenta más la frecuencia, porque ya se adaptó, entonces la máquina es cuando cambia de altura y velocidad a los 3 minutos automáticamente, para pedir al paciente, al corazón del paciente, oye, no, no, no te confié, subí más la frecuencia, la carga sube, de trabajo de la máquina sube la inclinación, y el paciente, aunque la velocidad no incremente, con solamente la máquina inclinarse, el corazón debe latir más rápido, y eso lo vamos vigilando nosotros en la prueba de esfuerzo, en la pantalla que tenemos en la computadora, y vamos viendo las alteraciones del electrocardiograma. Si el paciente durante la prueba de esfuerzo experimenta dolor de pecho, típico de corazón, o el electrocambio típico de corazón, como son los cambios de angina, para una isquemia, la prueba se para y decimos que es positiva. Me acaba de mandar a un paciente de Matagalpa a unos exámenes, el señor dice que es hipertenso nada más, que nunca ha fumado, que es solo hipertenso, pero, y me mandó la foto de una prueba de esfuerzo, de un colega, y en la prueba de esfuerzo claramente se ve que el electro se altera, se le pone mal al paciente. Habló, se tuvo figurado por las personas que no son médicos, y bueno, lo que puedo decir es que hay una parte de electro que llamamos cemento ST, se deprime, baja, cuando el paciente tiene una obstrucción arterial parcial, digamos, y el esfuerzo físico incrementa, el corazón late más rápido, y entonces el señor se le bajó el cemento ST en una parte del electro, en la cara inferior, y experimentó dolor. Entonces yo tenía mis dudas porque a veces hay pruebas de esfuerzo que se somete al paciente a un esfuerzo muy alto, y por eso van así. Me llamó, casualmente hablamos, y le pregunté, y me dijo él solo, que cuando él hacía esfuerzo sentía que se moría. A un nivel, doctor, que yo sí llego y siento que me muero. Ah, pues, olvídese, eso es una angina típica, y entonces esa prueba de esfuerzo coge mucho más valor. Porque ya estamos hablando de un paciente que sospechábamos que tenía problemas, y que le hacemos un examen extra, y queda también positivo. No hay que dar más vueltas, tienes que mediar cardíaca, hay que someterlo, posiblemente, a un cateterismo cardíaco. Y así, para el cerebro, cuando alguien tiene 70 años, y experimenta un trastorno transitorio del movimiento de una parte del cuerpo, un micuerpo, la mitad de una parte del cuerpo, si me pensamos los médicos, decimos un ataque isquémico transitorio, cuando esto es reversible menos de una hora. Es decir, el paciente tiene un trastorno rápido, fugaz, del movimiento, oigan, oigan bien importante, del movimiento. Puede ser que de pronto él dice que se le acaban, porque el paciente puede experimentar esto, o informarlo como él quiere, como él lo siente. No va a decirnos que tiene mi parecia, porque él no es doctor. Forma síntomas de los pacientes. El doctor, de pronto sentí que perdí fuerza en la mano izquierda y en el brazo izquierdo. Eso, ¿ok? Es una parecia. O de pronto, doctor y familia, él habló enredado por una hora y no se entendía nada. Otro, forma de ataque transitorio de isquemia. Otra vez se quedó perdido y no reconocía nadie por una hora y hablaba enredado. También un ataque transitorio. Estos tres formas que he hablado. Uno es motora, por eso es la parte del cuerpo que no mueve, no siente. La otra parte es del habla, el área del cerebro que es del habla. Y otra área que tiene que ver con la memoria y reconocida de las personas. Cada parte del cerebro tiene una función en nuestro cuerpo. Conocer, ver, hablar, sentir, mover. Y cuando se afecta en esa área, esas neuronas, porque no le llega sangre, se produce algo que llamamos isquemia. Si eso queda persistente, el daño, llamamos infarto cerebral. Y eso ocurre en personas mayores, igual que ocurre en los problemas del corazón. Al nivel del corazón decimos infarto cardíaco a nivel cerebral, infarto cerebral. Y los factores de riesgo son generales los mismos. Hipertensión, colesterol alto, diabético, la edad, fumar. Y generalmente entonces a los pacientes cuando tienen un problema neurológico, se les manda un doble carotidio. Porque de acá de las carotidas hay unas arterias gruesas, como unos tubos que van al cerebro, que se difurcan, se abren. Y ramifican y rigan la parte derecha, la carotida derecha, como se abre. Y la izquierda también. Y ella riga nuestro cerebro adelante y atrás todo. Cuando esto se ocluye, a veces aquí hay grasa en las arterias carotidas. Entonces, el hecho que tenga un paciente placas de ateroma en las carotidas, que como le decimos, es un marcador de alto riesgo de un evento futuro, una complicación futura de un infarto cerebral. Y cuando nos encontramos en las carotidas, pero el paciente tiene muchos factores de riesgo. Y creemos que esto es por placas de ateroma locales en ese nivel, se manda a un angiotac cerebral. Una angiotac cerebral, depende de lo que el doctor estipule. Pero resume un estudio que nos permite ver la circulación de las arterias que van hacia el cerebro. Eso se hace actualmente ya, antes tal vez en nuestro país no se hacía, pero ahora sí, hay de todos los estudios para averiguar esto. Hay otras fuentes de infartos cerebrales, de problemas circulatorios cerebrales, como lo son los émbolos cardíacos. Del corazón puede formar coágulos cuando hay una arritmia que se llama fibración auricular. Una arritmia bastante común, frecuente y que estamos atribuidas de ella para diagnosticarla y así evitar que los pacientes hagan embolia. Pero realmente va a haber en el paciente una enfermedad cardíaca, un problema cardíaco, que eso lo diagnosticamos con el eco. Y por supuesto la presencia de esta arritmia que siempre se diagnostica a través de un electrocardiograma. Entonces bueno, ya tenemos en cierta forma, le hemos a ustedes introducido, los daños de la hipertensión a nivel cerebral, infarto cerebral, también las placas de ateroma en las carótidas, cardíacos, los infartos. Y hablamos en la charla pasada, recuerdan, hipertrofia, la dilatación cardíaca, la insuficiencia cardíaca. Pero estamos hablando de solo placas de ateroma. De renal también, un daño renal directo, que no es necesariamente por placas de ateroma del riñón, sino por daño a nivel del aparato de filtración renal. Entonces, ¿cuáles son los fármacos en general que se deben de prescribir a pacientes con hipertensión complicada? Ok, yo creo que, no sé si fue acá que lo expliqué, creo que fue aquí, una charla que, no, no fue acá. Bueno, no sé, hay una cascada en nuestro cuerpo hormonal que le llamamos sistema, remina, angiotensina, endosterona. Que esa cascada neurormonal son una especie de hormonas que secretan nuestro cuerpo para adaptarse a diferentes fenómenos y cuando esto se altera, la presión cambia. Y cuando se eleva la presión, ocurren estos problemas. Nuestras arterias envejecen por dentro y se van fluyendo, se forman más rígidas y nuestros órganos sufren. Entonces, cuando hay un daño arterial o un daño ya por hipertensión, hay dos grupos farmacológicos que deberían de utilizarse siempre, a menos que hayan complicaciones. Son los IECA o los ARA2. Los ARA2. IECA, dígase lisinopril, perindopril, ramipril. Y menciono perindopril, sofenopril, ramipril. Porque son IECA que han tenido estudios con mejoría o disminución de los infartos o mejoría o evolución de los pacientes después de un infarto. Son IECA más tisulares, así le decimos en cardiología, que protegen más el endotelio que tal vez el napil y lisinopril. Los estudios en el napil y lisinopril son más de insistencia cardíaca y también a nivel renal, ok. Pero no significa que no se puedan utilizar o que tal vez no sean útiles. La verdad que yo creo que son unos efectos de grupo, le decimos. Que cualquiera puede servir para esto, para controlar la presión y a la vez evitar nuevos infartos, nuevos infartos cerebrales, así es. Y aclaro de paso preguntas que me han hecho ustedes sobre captopril. El captopril, repito, una, dos y tres veces y cinco, diez veces. Que no se utiliza para control permanente de la presión en las personas. Porque el efecto de él dura seis u ocho horas. Y entonces la persona que toma captopril debería tomar por lo menos una tableta cada ocho horas. Para estar más o menos protegida, tal vez las veinticuatro horas. Es como uno debe proteger a los pacientes, ¿no? Contra la hipertensión arterial. Entonces no es que no sea buena la captopril. Sirve. Pero debe tomarse cada ocho horas. Porque es lo que dura. En darapil generalmente es cada doce horas. O una vez al día. Si la persona solo es hipertensio diurno de día y no de noche. Dicinopil una vez al día. Pero pindopil también es una vez al día. Ramepil una vez al día. Todos ellos son generalmente una vez al día. Si el paciente tiene tos. Pues lo que uno debe dar es un aradoz. Un aradoz. Hablo de irbesertán, balsertán, losertán, termisertán, candesertán. Cualquiera de ellos. Ahora si me preguntan, doctor. Así es. Solo emergencia de captopil. Así es, Alexi. Así es. Si me preguntan ustedes. ¿Cuáles son los aradoz que tienen más estudios en isquémicos, doctor? Bueno, les comento. De todo hay, ¿verdad? Que hay estudios en isquémicos. Pero hay uno de ellos que tiene un estudio muy bueno. Que se hizo. Se llamó un target del estudio. Que fue termisertán contra ramipril. Y remipil a la vez con termisertán. Y pacientes que tenían ya problemas cardíacos, vasculares. Y también tenían problemas renales. El estudio realmente fue para ver si dar estos dos medicamentos era seguro. Y ayudaba a que la función renal mejorara en los pacientes que ya tenían daño renal. Eso fue como el año 2009. Que con 2010 ya no. Eso ya se sabe que no se puede hacer. Que no se pueden dar dos de este mismo grupo a la vez. Y he caído a la vez. No se puede utilizar. Es malo. Pero bueno, se usó. Y lo que les puedo decir es que aunque la intención del estudio no fue valorar. Si el termisertán contra ramipril era mejor en prevención de nuevos infartos. Sí les puedo decir que a los pacientes les fue igual. Y ramipril es uno de los yeka que tiene más pruebas de estudio en isquémicos. En pacientes que tienen daño vascular. Y el termisertán dio similar al ramipril. Ramipril en evitar recurrencias de infarto y derrame cerebral. Entonces el termisertán es un arado muy bueno. Su vida media es la más prolongada. 24 horas estable en sangre. Lo que es un poco caro. Pero muy bueno, muy bueno. Tal vez la potencia no la tiene de un termisertán. ¿No? El termisertán es lo más potente. Igual que el termisertán. Pero sí tiene gran estabilidad. Pero bueno. Para todo ahí en el mundo del señor. Cada paciente de acuerdo a su necesidad de su bolsillo. Entonces aclaramos. Y además, bueno. Si queremos entrar en discusiones. En la vida real actual. Diríamos que a veces. La diferencia entre un yeka a dos. En beneficio. No debe ser tan compleja para un médico. Porque son bastante similares en la efectividad. ¿Ok? Y en los pacientes hipertensos lo más importante es controlar la presión. Usted puede utilizar la mejor droga. El mejor medicamento. Pero si no lo controla la presión. No está haciendo bien el trabajo. Segunda opción importante. Si mi paciente hipertenso es complicado con cualquier daño vascular que hemos hablado. No se controla la presión. Ni con un yeka o con ningún grado. Tengo que agregar un segundo medicamento. El segundo medicamento es sin duda la anlodipina. Y no hablo de anticalcicos. Fíjense. Ni menciono a lecarnedipino. Ni tampoco ni fidipino. Porque simplemente no hay estudios. Que tengan tanta evidencia. O tantas combinaciones. Hechas como lo tiene la anlodipina. Todos los medicamentos han hecho estudios para probar que al combinarse con la anlodipina son seguros. Y se potencia el efecto antihipertensivo. ¿Ok? Todos. Todas las moléculas. Cualquiera. Endalapril, perindopril, sulfenopril. No sé. Cualquiera. Que ustedes quieran. Cualquiera. Todos quieren a la anlodipina bailar con ella. Todos. La anlodipina tuvo un estudio hace 14 años. Se llama COMPLISH. Fue venacepril. Muñeca con anlodipina. Versus hidrocrutacida con venacepril. Los pacientes que se metieron en este estudio fueron más de 8000 pacientes. Un montón. Y eran pacientes complicados con infarto, con angina, revalorizado. Otros han tenido un derrame cerebral. Algunos ya tenían daño renal. Con hipertensión arterial. Y en esa época todavía no existían las pastillas dobles. No había evidencia que en una sola tableta dar dos moléculas a la vez. Era seguro o eficaz para controlar la presión. Y disminuir complicaciones. Fue la primera vez. Entonces a un grupo paciente complicado. Le dieron venacepril con anlodipina. Y al otro venacepril con hidrocrutacida. ¿Y cuál era el objetivo? Ver cómo le iba. Todos controlaban la presión igualito. Y dejaron correr el estudio. Sucede que los pacientes al año las presiones eran iguales. O sea, los dos medicamentos funcionaban igual para el control de la presión. Algo interesante. Porque honestamente yo creería que una anlodipina es más potente que tomar hidrocrutacida. Pero ese estudio demostró similitud de potencia, ¿no? O de control de la presión arterial. Perfecto. Perfecto. Y además algo importante. La hidrocrutacida es más barata que les puedo decir. O sea, económico. Ese estudio es perfecto. Pero cuando fueron a ver las complicaciones en los pacientes, encontraron que los pacientes que tomaron venacepril con hidrocrutacida tenían un 20% más de eventos cardiovasculares y neurológicos en ese tiempo. O sea, tuvieron más complicaciones. 20% de 10 pacientes, 2 divismos tuvieron problemas. Y mientras que en el otro grupo no. Entonces, conclusiones. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, la combinación de un IECA con un anticalcico, que es la anlodipina, disminuye más los eventos cardiovasculares, neurológicos, vasculares, que combinar un IECA con un diurético. ¿Ok? A partir de ahí entonces, es que empezaron a surgir las empresas farmacológicas mezclando su IECA y su JRA2 con la anlodipina. Porque también este, entonces lo que hicieron fue esteladar ese resultado que tuvo esa molécula a sus moléculas. Entonces, a partir de ahí también, esto cambió. Parece que hay fiesta aquí en el vecino. Pero espero que no estén escuchándolo. Entonces, a partir de ahí entonces, las guías europeas y americanas, sobre todo las europeas, fueron promoviendo entonces el uso de combinar un IECA, un ARA2 con la anlodipina, en pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Y quiénes son los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Los que ya tuvieron un problema coronario, un infarto. Los que ya tuvieron un accidente isquémico cerebral o un infarto cerebral. Los que ya tienen problemas en sus arterias periféricas de las piernas, en las carótidas, tienen placa. Aquel paciente que ya tiene placa de heteroma, aunque no ha tenido un infarto, se considera de alto riesgo. Porque ya tiene la lesión que puede originar con el tiempo, un infarto. Entonces, amigo, acá es importante. Sería que en paciente con hipertensión complicada, la mejor opción sería dar para la hipertensión un IECA o un ARA2 combinados con anlodipina. Esa es la opción, la mejor opción y con la cual debemos de tratar de controlar todos nuestros pacientes que tienen hipertensión complicada. Complicado lo de punto de vista vascular. Ahora bien, si el paciente no se controla la presión, sigue alta, que ocurre frecuentemente en pacientes complicados, ya viene la opción de agredar nuevos medicamentos, espinalactona, beta bloqueador, según convenga. Pero lo que yo quería transmitirle hoy era esto, que la opción más segura, más eficaz y mejor a largo plazo de controlar los pacientes y de disminuir complicaciones es un IECA ARA2 combinado con anlodipina. Lo repito para terminar aquí el tema de hoy. Vamos a responder entonces preguntas, hola, y también saludarlos. Llevamos más o menos unos 20 minutos de transmisión. Julián Baez, saludos. Hola Rosette. Bueno, si hay personas nuevas ahí, mucho gusto, buenas noches. Espero que no se han unido tan tarde, pero los videos sí me quedan grabados acá para poderlos repasar. Asociena Maritza dice, ah, Alexis está hablando de las termizatán anlodipina también. Ah, sí, la lodipina, Alexis, correcto. Alexis es médico venezolano. Sí, Alexis, correcto. La anlodipina, además de ser buena en cuanto a esta disminución de complicaciones, también tiene una vía media prolongada. Excelente, ¿de acuerdo? Eso, asimismo, Alexis. Y además es importante, Alexis, también, que la anlodipina es vasodilatadora. Es decir, me puede abrir un poquito las arterias. Segundo, anlodipina no me fastidia, no me altera la función renal. También importante, Alexis, la anlodipina no me altera el examen de lípidos del paciente, no me sube el colesterol, no me sube los triglicéridos, no me sube el acidúrico, no me hace propenso a ser diabético. Cosa que lo pueden lograr los diuréticos cuando se usa mucho tiempo. Hola, Gise. Dice Junier, ¿cuál recomienda usted para iniciar un tratamiento de un paciente? Junier, tienes que ver la charla anterior. Hace tres charlas, Junier. Ok, hablamos de cómo se comenzaba el tratamiento hipertensivo. Te voy a hacer el enlace después que termine esto. Voy a ir a la charla mía, copio el link y te lo pego, ¿oíste? Saludos. Carp, Chavarri, Juan Sebastián, saludos hasta Chile. Argentina, que digas, sorry. Mar de Plata. Cristian Tablada, saludos, saludos, saludos. Bueno, espero que hayan visto el video, ¿verdad? Que hoy hicimos en la mañana en TikTok y pasamos acá al Facebook, ¿ok? Este mundial me está dando muchos pacientes con arritmia, con taquicardia, una locura. Terrible, ¿ok? Y uno va al paciente, lo examina y escucha arritmias que nunca he escuchado. Entonces, tuvimos que hacer ese video. Maynor Guardiola, Lorena Flores, Elsa Castro. Saluda a todos los amigos que nos saludan desde allá arriba, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Salvador, hasta Argentina y Chile. Ok, dice, ok, ok, vamos, pregunta, pregunta. Ok, así es, Alexi está respondiéndole a otras personas que están haciendo preguntas. Excelente, gracias, Alexi, por el apoyo. Dice Néstor, doctor Néstor, dice que siempre es interesante la charla. Claro, gracias, tratamos de hacerlo lo más, la aplicación lo más sencilla posible, ¿no? Es la idea, porque si me pongo aquí a hablar en términos muy convencionales, difíciles, no entendemos nada. Dice, habla del éxito. Me pregunta sobre las infecuencias cardíacas límites. Sí, importante. Ok, voy a hablar otro tema. Vean qué interesante. Vi hace poco, ayer lunes, a un señor, un paciente americano. El señor tiene 64 años y toda la vida él corrió. Atletismo. Señor, bueno, no se dedicó a eso porque me comentó que era chofer de camión. Y manejaba un montón de horas, terrible. Pero yo me corre, corrí hasta 10 kilómetros en Estados Unidos. Sí, en Nicaragua.